...sobre la historia de esta fecha y es que hay mucha fe y también religiosidad y esto se puede hablar precisamente de Esquipulas en cuya basílica se encuentra el Cristo Negro, imagen tallada por Kirio Cataño en 1595. La Basílica de Esquipulas ubicada en la ciudad del mismo nombre en la zona oriental de Guatemala fue construida en el año 1758 de estilo barroco y con su característico color blanco como símbolo de paz y armonía recibe a miles de peregrinos católicos cada año para la celebración del 15 de enero en honor del Cristo Negro. Conocida como la capital centroamericana de la fe, Esquipulas alberga al Cristo Negro, una preciosa imagen tallada por el escultor portugués Kirio Cataño en el año 1595. La historia cuenta que inicialmente fue tallada con madera de color piel, pero con el paso de los años debido al humo de las veladoras fue adquiriendo una tonalidad oscura y de ahí se deriva su nombre. En estas fechas miles de fieles católicos veneran al Cristo Negro o milagroso Señor de Esquipulas provenientes de distintas partes de Centroamérica, Guatemala, México y el mundo para implorar bendiciones y paz. Con información de Fabián Galindo, Azteca Noticias.